Después de mucho tiempo que hemos tenido esta iniciativa en mente, y ahora ya se aterrizó, estamos empezando con un curso de dos meses, que es Photoshop, pero como les he mencionado, la idea es que ese sea el primero de una serie de programas virtuales, todo relacionado al diseño, estamos diseñando nuevas sedes, y ahora estamos diseñando nuevos formatos de llegar a la gente con programas educativos, porque de hecho mucha gente puede estar interesada en llevar los cursos, pero hay un tema de distancias, desplazamientos, tiempo, y la opción virtual es una opción muy práctica, y Toulouse está hambriento de poder llegar a toda esa gente, y llevar los conocimientos a los que más lo necesitan, dentro de Lima y también en provincias. Y como te digo, empezamos con Photoshop, empieza este quincena de octubre, y para el próximo año estamos con una batería de cursos adicionales. Tenemos un montón de gente interesada en provincias, y de hecho acá también en Lima mismo, el tráfico cada vez es peor, y llegar, salir del trabajo para ir a un punto en otro distrito, puede tomarte fácilmente dos horas, y en ese sentido la opción virtual te ahorra muchísimo tiempo. Además que el formato en sí es muy amigable, no es un tutorial en donde tienes al docente dictando aisladamente, sino que es interactivo, las clases son grupos reducidos, más o menos 20 personas que están llevando la clase al mismo tiempo, tienes horarios, pero lo puedes hacer desde tu casa a tu oficina, y tienes toda la asesoría del docente y de un equipo técnico. En realidad es bastante completo el programa, no como se podría pensar que es un curso virtual. Bueno, no, no, ya estáis. Gracias por ver el video.